Socorro Magdalena, Nades ¿Nades o qué? Nades ¿De dónde es usted dice? De Tanoto ¿Qué edad tiene? 55 ¿Y cómo le dicen a usted? No tiene fondo No, Socorro ¿A qué vino? ¿A Zaguayo le dicen? Vengo cada 15 días a nosotros vamos a comprar medicamentos ¿Médicamente para vender o para uso personal o qué? No, para uso personal porque yo tengo dos hijos tomándolo para la defensa ¿Para la qué? Para la defensa ¿Y por qué está detenida? Mire, le voy a platicar Sí, déjame ser conchiladas Lo que pasó Mire, ahí en Tanoto nosotros tenemos en mi casa un negocio Que vendemos chucherías, copas Y mi hermana vende chocos, casetas, miel Entonces anoche cerramos la puerta Y después como a las 10 llegó un culano, tocó Y entonces dijo, ¿tienen miel? Le dijo, papá, no, no tenemos aquí a dos casas ahí Dijo, ay, pero ¿tienen mis ojos? Me ven en un bolito Y a mi mamá, mi mamá se lo dio Y dijo, me pagó con unos de 500 Y me dijo, mi mamá, ¿tienes cambio? En mi bolso Y yo le dije, yo a mi hermana Es bueno, este billete Dijo, oye, este Sí Le dije, ¿sabes qué? Le dije yo al viejo Que no era ni gay Le dije Le dije, ya una vez en mayo Cuando la fiesta me pegó Este billete fue así Así pasó Yo me vengo del pano A las Me vine de ahí Me sacaron la terminal Estando 10 a las 6 Salí el camión No, no lo calé Hasta las 6 y media Llegué a Preseña Para ir para el camión Para acá Y llegando aquí Me fui a tomar un café Un pan Me fui con el Santísimo Y ya de ahí Me vine a la Guadalupe Porque ahí en la Guadalupe En la Ana de San Me dejó una malvata Me dijo Que me costaba 20 pesos El plosón Hice la anterior No lo compré Entonces me fui a esa ramasa Para decir que se llama Pérez ¿Cuánto cuesta? 15 pesos Le dije Entonces me daban 15 cajitas Entonces le daban A ciclar Y para llevarle a mi bar Pueden hacer Una cinta Para partir Lo que no es Que cuesta lo bueno Con el agua Y este Ya me la dieron Saco yo mi cartera Y de aquí Tenía yo un billete Acá tenía yo el loto Y billetes De 50 De 20 Y muchas monedas De lo que venden De las tuchellas Le pagué Y dijo No, este ¿Cómo que es fácil? Le dije Ay, ya me chingada Entonces Me lo dio Entonces Me quedan mandando acá Acá tenía el loto Esos mil pesos Me los había mandado A su abuina Porque tengo una casa En el estado de Guanajuato Que debo el agua Que la quiero Esa cosa Porque no está vendiendo Entonces Yo ya le pagué Con una de 500 Fueron 299 50 Y me dio 200 Con 50 centavos Ya me salí Me fui a la primera farmacia Con cuenta Con un paquetito De parma Y de ahí Ya me siguió Ya me detuvieron Ya fui a la farmacia ¿Cómo es ese que se llama? Socorro Magdalena Vimos a la farmacia Y ya dijo el señor Sí, es que el billete Era falso Pero le pagué con el loto Dijo Sí Y ellos dicen que no ¿Se acuerdan Magdalena más? Magdalena Magdalena Se llamaba Beto ¿Cuáles billetes falsos traía usted? No más ese Que me dio el billete Eso es la noche Pero hace un momento Dijo usted que traía dos Traía dos Porque mi hermana Mi sobrina Me mandó mil Para que yo tomara el agua de allá Entonces Panoche Cuando ese fulano Se iba a llevar los chocos Me dijo Mi hermano ¿Ustedes cambios? Yo no tenía dos mil pesos Completos así Ustedes cambios Yo le di De lo que yo traía Dejé uno de 500 Y le di el cambio El infeliz Y él dio el de 500 Ese es falso ¿Y usted conoce a ese infeliz Que le dio el billete? No Como que era desconocido Llegó tocando la puerta Y había encerrado la puerta Y le dijo La familia Ya vende la mil No me acuerdo Dijo No, ya no puede llevar la mil siempre Y en mayo Me dieron Ojo en un tapón ahí Porque vendemos chocos Cajetas Y vendemos Ojo y chucheres ¿Y usted venía sola Aquí a Caguayo? ¿Con quién? No, yo vengo sola Con mi mamá Con mi mamá Mi mamá tiene 92 años La tuve 4 veces La tuve en San Juan La tuve en San Juan Hasta el sábado La tuve en San Juan 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 Ok, bueno Gracias pues eh Gracias